Duerme, 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 me grito, que tu mamá está en el campo, me grito. Duerme, 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 me grito, que tu mamá está en el campo, me grito. Te voy a traer codornices para ti, te voy a traer ricas frutas para ti, te voy a traer canetas de cerdo para ti, te voy a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita, chica, pumba, chica, pumba, ja, pumba, chica, pum. Duerme, duerme, me grito, que tu mamá está en el campo, me grito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Duerme, 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 me grito, que tu mamá está en el campo, me grito, me grito, me grito. Duerme, duerme, me grito, que tu mamá está en el campo, me grito, mire, me grito. Gracias.